El deporte femenino también se juega en Navarra Televisión. Este domingo a partir de las seis y media de la tarde vive toda la emoción del baloncesto femenino. Desde el Polideportivo a Rosadía de Pamplona, retransmisión del partido, os es Construcción Ardoi a Usarta Baracaldo. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y Fundación Miguel Induray. ¡Gracias!